Aunque no puedas creerlo, el tiempo pasa pronto, ya lo ves, me siento grande, me siento fuerte, otra vez, mira como subo peldaños, de uno en uno y de dos en dos, y hago castillos, y hago castillos, castillos en el aire de dos en dos. Y aunque no puedas creerlo, no puedas creerlo, vuelvo a ser yo. Y aunque tengo trabas, me encuentro bien y puedo más, y aunque la luna caiga tan lejos, mira como subo por la escala de cristal, y hago castillos, y hago castillos, castillos en el aire de dos en dos. Y aunque no puedas creerlo, no puedas creerlo, vuelvo a ser yo. Y aunque no puedas creerlo, vuelvo a ser yo. Y aunque no puedas creerlo, vuelvo a ser yo. Y aunque no puedas creerlo, vuelvo a ser yo. Y aunque no puedas creerlo, vuelvo a ser yo. Y aunque no puedas creerlo, vuelvo a ser yo. Y aunque no puedas creerlo, vuelvo a ser yo. ¡Gracias por ver el video!